Música 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 Desde Tumbes hasta Tana Desde Pucalpa a la gloria Los negros de la victoria se van Porque Dios, porque Dios los llama La gente de Alianza Lima se va, se va Para jugar en la gloria por Navidad Salieron de la victoria para triunfar Y sobre el cielo de Lima Llegaron hasta la cima Y sobre el cielo de Lima se quedarán No volverán, no volverán No volverán, no volverán Ya se van con su alegría, se van, se van En el día de María se van, se van El cielo que los recibe es blanqueazul Jugando están en el cielo Con los angelitos negros San Martín grita con ellos Viva el Perú No volverán, no volverán 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 El pueblo de Alianza, el ritmo de esta, en la, en tu hinchada, en la buena y en la mala. Siempre viene a verte y te sigo a dar la muerte. ¡Vamos a Alianza! Yo te quiero nunca, pero nunca no te abandonaremos.